Yo estaba intentando, todos ustedes, quitar un poco de paja al asunto de Kate y de Sean, porque de pronto han servido para desviar la atención de cosas en las que no hay que perder el foco, de lo que tiene que ver con el caso del Chapo y del narco en general. Unos días es la cosa más importante del mundo y al otro día es lo más trivial del mundo. Entonces, nada más para decirles que nos van a perdonar si en este programa no metemos los chats. Nos van a perdonar que así como no metemos los chats, de pronto tampoco metemos los discursos del señor Nuño, porque no tiene sentido. Para que quedemos, claro. Pero dentro de la historia está entrometido el asunto de Kate. Y ayer en su cuenta de Twitter, porque además Kate lleva mucho tiempo en el negocio del espectáculo, también conoce muy bien los tiempos, los timings. Entonces, ha dejado que todo corra y que todos digan y que todos inventen y que todos usen para su conveniencia el material que anda circulando y que unos se ufanan en dar a conocer. Bueno, ya aprovechando este asunto, anunció que en breve ella va a dar a conocer su versión. Que ella va a decir su verdad, verdad. De la verdad que está manipulando todo eso, como mierda, chico. Que ella va a decir su verdad, verdad. Hay muchos cabos sueltos en esta historia. Primero, como lo comentábamos ayer, el boletín de la Marina, en la que se hace referencia al enfrentamiento con sicarios de un jefe de plaza, el Cholo, el Cholo, que se iban por el Cholo, que salió a las 11 de la mañana, del viernes. Luego, el tuit de su presidente, Henry Muster Peña Nieto, 12 con 9. Un comunicado a las 11, otro a las 12 con 9. No sabemos, a ciencia cierta, qué pasó entre el primer balazo de los marinos en contra de los sicarios, que es donde está, supuestamente, la filtración del video, ¿no? De los videos que son malísimos. Malísimos. ¡Granada! 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 Y sale un güey. Tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para... Y los sicarios. Entonces, cuando los sicarios salen a aplaudir, ¡hora sí, quieto, cabrón! Esa es una estrategia que tienen muy montada. ¡Granada! ¡Granada! El sicario dice, ya nos van a tomar. Sale el sargento tenor. Así se oye. Mi cantar es el suor de la angolía. que yo me va a tomar. ¡Granada! 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 Es más fácil creer que sí estaba cantando usted. Bueno, ¿en qué estábamos? ¡Ah, sí! ¡El operativo! ¡Ah, sí! Este, entonces, este, hay que ver desde la... ¿Qué pasó desde la primera bala en el operativo donde el video es un malísimo. Por eso tenemos que hacer este tipo de insertos para levantar la historia. Desde el primer balazo y hasta la hora en que aprendieron a Chapo. Porque parece ser que no han acabado de armar toda esa secuencia. Es una película sin editar. Entonces, tienes como tramos, ¿no? Y dices, mira, pues pasó eso aquí. Se supo de eso allá. Parece que lo que fue verdad es que dijo esto. Que aquí no fueron los que taparon, fueron otros. Hasta que de pronto te encuentras el comunicado a las 11 de la mañana. Que hoy decía un periódico, ¿no? Bueno, nosotros dijimos, oye, si lanza el comunicado la Marina a las 11 y el presidente a las 12 del día anuncia que tienen a Chapo, la Marina no sabía. Hoy, en un periódico, sale sin referencia la tesis de que la Marina lanzó el comunicado para despistar al Chapo. Por si en la tubería iba con su iPad, el hueso. En el supuesto de que a las 11 no lo habían atrapado. Fíjate, resulta ahora que la Marina estaba troleándose. También habrán de contarnos, me imagino, ¿cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarte qué pasó. Pero te voy a cuidar más que a mis ojos. Pero te voy a cuidar más que a mis ojos. Porque mis ojos te vieron. Pero os tengo que contar, ¿qué juez, ¿qué juez dio la autorización para interceptar las llamadas de los abogados de los abogados de Chapo Guzmán? Y luego, ¿quién les dio la autorización? ¿Qué juez para poder, como decimos, como, 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 como decimos en la, en la, en la, en la Costa Grande, para pinchar el teléfono de, de la CATE. ¿Eh? De la CATE, porque era de que te han de pinchar un teléfono, el juez lo ha de consentir. Y eso, ni la infanta se salva. ¿Eh? Y, coño. Bueno. Sí, sí, Talía, ¿hablas tú? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, repítela, repítela, porque esta es parte importante del caso, porque también, también se grabó esto. Oigan, oigan. Bueno. Sí, sí, Talía, ¿hablas tú? Sí, ¿quién habla? Eri, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, pues hoy hay una función muy buena, quería ver si querías ir al cine. ¿Ahorita? ¿Eh? Entonces, esto también será parte del expediente. ¿Qué? ¿Cuál es el expediente? Será parte del expediente y pues llamar a nadie a declarar a los que se oyen. Claro. ¿Sí? Ni modo. A Eri lo van a tener que levantar temprano, señor. Exactamente. Bueno, pero ya, ya esa es una consecuencia lógica. Por último, habremos de saber si el gobierno del presidente de todos ustedes, de Henry Monster, Peña Nieto, le va a poner empeño a la extradición del que fuera el delincuente más buscado en el mundo. Este cuento tiene muchas páginas por escribir. Vamos a ver cuál acaba siendo la moraleja. Hasta este momento, ¿cuál sería la moraleja? No pierdas la cabeza por unas. No pierdas la cabeza por unas nalguitas. Esa sería una moraleja. ¿Están ustedes de acuerdo con la moción? ¡Sí! ¡Órale!